Esto es Discovery Kids. ¡Comenzamos! ¡Chicos! El señor Haskell acaba de anunciar la obra de la escuela. ¡Adivinen qué es! ¡Adivinen! ¡Nunca lo adivinarán! Bien, les diré. Kathy sienta. Como Cenicienta, pero con gatos. Escrito con K, obviamente. ¿No es increíble? Es muy increíble. ¿Qué es una obra? Te disfrazas en el escenario. Y finge ser una heroína, villana, princesa o indigente. Hay aplausos y las estrellas del espectáculo se ven increíbles. Me inscribí a diseño de iluminación. Estoy literalmente que exploto de ideas. Soy tramoyista. Siempre lo he sido. Es lo mío. De acuerdo, gente. Pueden pelearse entre ustedes por las obras. Pero yo soy la estrella. El papel de Kathy sienta es mío. Si yo estuviera en esta obra, ¿podría comportarme como un gato en público? No. De hecho... ¡Sí! ¿Dónde me inscribo? Es como un espectáculo de terror. Los gatos no son así. Tengo que enseñarles lo que significa ser un gato de verdad. ¡Shasha, no! Garras fuera, gato arriba. Lleva tus sueños a la cima. Garras dentro, gato abajo. Tú no irás a ningún lado. ¡Chicos! ¡Tenemos a nuestra Kathy sienta! ¿Qué están mirando? ¿Qué pasa, cariño? ¡Shasha me quitó el papel en la obra de la escuela! ¿No será que el señor Haskell se lo dio porque es la mejor persona para el papel? ¡Es muy injusto! ¿Gatos? ¿Los conductos? ¡Voy para allá! Tengo que irme, cariño. El sistema de ventilación está lleno de pelos de gato. Otra vez. Les demostraré... ...que soy Kathy sienta. Algunos de ustedes ya tienen papeles asignados. Tenemos a nuestra maravillosa Kathy sienta. Y si en iluminación. Milo como tramoyista. Romeo en escenografía. Señor Haskell, señor. Me gustaría proponerme como suplente de Kathy sienta. Ya que claramente no ha actuado antes, vamos a necesitar un plan de suplente para cuando ella colapse totalmente. No conseguiste el papel, Heather. Guarda esas garras. ¡Ya sé, Heather! El papel perfecto que puedes interpretar además de ser la suplente de Shasha. Está en todas las escenas con Kathy sienta y el papel es perfecto para tu talento. ¡Pozo! El perro fiel de Kathy sienta. ¡Están tú! ¿Dónde está ese gato? ¡Kathy sienta! ¡Kathy sienta! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.